¿Dónde te diriges? De Valencia. ¿Pero de vacaciones? No, no, de retorno a donde la familia. ¿Cuánto te cuesta el pasaje para allá? Creo que vale 70 bolívares. Yo, para Maracay. ¿Cuánto te cuesta el pasaje para allá? Ni idea, ni idea. ¿Estás de regreso ya? No, yo hoy vengo, solo voy a llevar unas cosas. Valencia. ¿De regreso ya? No, voy de ida y regreso el domingo. ¿Cuánto te cuesta el pasaje para allá? Oye, ni sé ahorita, voy a ver. ¿Se van a Maracay? Sí. ¿Te pasas todos los días para allá o...? Tres veces a la semana. ¿Cuánto te sale el pasaje para allá? El pasaje está en 52 ahorita. Pero sí, ahí sí, cuál es el 52, 55. De Yalacuy. ¿Cómo estuvo el traslado? Bien, mucha afluencia. ¿Cuánto te costó el pasaje para venir? 190. ¿Y la seguridad en la vía, cómo la viste? Bien, muy bien. ¿Y el efectivo? Sí, sí, muy bien.